Ok, para esto estamos, continúa la música, esto es África Vamos a la arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas y las palmas arriba Brazos arriba, fuerte que no se escucha Palmas arriba, brazos arriba, fuerte que no se escucha Los chicos y las chicas, los chicos y las chicas Bailan con África Esto se llama, mueve la cola mamita Y dice, así Vamos a bailar mamá Llega la noche, la fiesta se acerca La llegas bailando al ritmo del sol La negra que baila que me está mirando Pero como mueve esa colita Mueve la cola, mueve mi ritmo así, así Mueve la cola, mueve mi ritmo así, así Mueve mi ritmo así, así Mueve mi ritmo así, así Eso, para ti Mueve la cola, mueve mi ritmo así, así Mueve mi ritmo así, así Mueve mi ritmo así, así Tiernamente, cariñosamente, así Suavemente, tiernamente, cariñosamente, así Mueve la cola, mueve mi ritmo, así, así Mueve la cola, mueve mi ritmo, así, así Mueve la cola, mueve mi ritmo, así, así Sigue, 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 sigue Arriba las manitos, arriba las manitos, haciendo palomitas Palomitas, 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 palomitas Mira que lindas las palomitas, que lindas esas palomitas Me cagó Yo lo quiero ver y sé que ustedes lo quieren ver Queremos ver al Chano bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Tonga, 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 que siga la milonga La antena Queremos ver al Pancho bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Tonga, 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 que siga la milonga Queremos ver a Cristóbal bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Ay gordito cachimbo el rey Tonga, 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 que siga la milonga Queremos ver las mujeres bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Tonga, 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 que siga la milonga Queremos ver a los machos bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Tonga, 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 que siga la milonga Queremos ver a los J bailando tonga Tonga, 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 que siga la milonga Tonga, 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 que siga la milonga Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas Y de esta forma nos estamos yendo con el último grito, grito, grito Y dice Opa Si, 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 si Aquí en Pichilegua Vamos todos, dice Aquí en Pichilegua ¿Dónde? Aquí en Pichilegua Eso Cantamos todavía Aunque me duela Te estaré a Daniela Y aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere Yo la partiré ¿A quién? Y yo sé que pronto moriré No quiero que ella sienta compasión Porque para eso sale un corazón Cantando conmigo Aunque me duela Dejare a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejare a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Arriba las manitas Ey, 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 ey Si no me quiere yo la faltiré Aunque yo sé que pronto moriré No quiero que ella sienta compasión Porque mereces a mi corazón Y dice a ver Aunque me da la decarea Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me da la decarea Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Todo el mundo abajo Eso Ok cantamos todo el coro Aunque me da la decarea Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me da la decarea Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me da la decarea Daniela Muchas gracias por la buena onda De esta forma nos estamos despidiendo Queda mucho para pasarla bien Se nos viene la noche Y todo el ritmo total Muchas gracias gente Nos estamos viendo En una próxima oportunidad ¿Qué es esto? Te agradezco que te vaya muy bien Y lleva todo el recuerdo de la gente de Pichidegua Dame el tres por favor Mijito rico le dicen ahí Venga pa' acá Venga pa' acá Dame por favor Me parece que el seis siete Búscalo Como sex Me parece que el seis siete 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 Gracias.